¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en Atsi Sihuacán Quepex, vamos a subir una torre de 30 metros o no sé cuántos metros tenga Estamos aquí con el Pablinski, como pueden ver El técnico más viejo de la compañía, lleva alrededor de 50 años trabajando aquí Y pues vamos a subir a esa torre de allá, no sé si se aprecia mucho en la cámara Pero pues sí está altita y voy a grabar un poco desde allá arriba Así que vamos, caminemos hasta allá, hay que subir el cerrito ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hemos llegado, esta es la torre y procederemos a subir ¡Gracias! 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 bueno chicos estamos aquí arriba arriba de la torre y 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 bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo esto fue una demostración de lo que quiero hacer con el canal que es un poco mostrarles lo que yo hago en mi trabajo porque pues conseguí ese trabajo que está muy muy chido y viajo a muchos lugares geniales y pues me gustaría enseñárselos espero que les haya gustado si es así pues dale un like suscríbete y nos vemos hasta la próxima chao